Estoy en mi prime, me siento bien, mi mente nunca falla Y ahí se lo invitaron pa' un hotel y se robó las toallas Canalla, tú no tienes agalla, pa' dame batalla Mamá, si jalla, conmigo no te va a poner esta raya Cuando se habla de respeto a nosotros, los hombres, hay que ponernos serios Vino a defender la corona, musicólogo, la libreta esta DJ Scott, flama vaina, la 50 Wow, you ready? I'm ready Yeah Y me la paso analizando qué será de mi carrera Con tanto desperdicio musical, tanta lojera Siete días y siete noches duran en la carretera Y quieren que yo ponga en juego mi carrera entera Libro tiene que pegar, te dice la fanaticada Como cuando limonada, coco, cero payasada Lo pienso, lo analizo y me da una corazonada Pa' cuando wow que movie fue mi época dorada Que ya no estoy sonando porque no ando de perro infiel Pero hasta cuando van a entender que estoy otro nivel Y que pa' pegar no necesito de mi ex mujer Es verdad que ustedes se quedan viviendo en el ayer Me aman a discreción pero no me la dan en público Y quieren que le tire a Nino como si él fuese lo último Chilin tranquilo, pa' todo el tiempo me tomo Cuando creen que puso un huevo no saben que es una promo Chicas quieren darme un hijo, yo elijo la que me como Lo negro de mi entorno, look a mí así es que somos Aquí todo el mundo me conoce y sabe cómo me manejo Estoy aquí por sacrificio, no por patas de conejo Y pa' los que dicen que lo mío es pura suerte Yo le preto mis zapatos pa' que yo mismo se lo cuenten A mí que no me llamen si no es pa' comprarme un kilo Que soy el mejor lo sé y no quiero discutir Muchos se curan conmigo cuando yo estaba en el piso Pero ahora estoy durmiendo en el lienzo de Jesucristo Tengo más actitudes pues que me tatué la cara Voy a abrirle un OnlyFan por Jenny Blanco y por Tamara Con los cuartos que me busquen le voy a comprar una guaguache Voy a coger pa' Venezuela y voy a grabar con Apache De allá pa' acá voy a bajar con más respeto, más caché Y musicalmente el que se pase lo pongo en un poloche Que Jicer me faltó el respeto Oye que pomada, un menor que yo le daba leche Y también su nalgada El niño blanco de la casa que ahora sí son rico Y ha gastado toda una fortuna en tinte y en perico Por ahí viene la baja y se le va a pegar un despol Ahorita vuelve pa' la iglesia o a grabar con la mastola Hace rato que tú pasaste de gato a tecato De tecato a marico y de maricón pa' chivato Los gantel están conmigo, los cueros están conmigo El pueblo está conmigo, vi tú no sales conmigo El mario de Caldiva y Manin no va a grabar contigo Porque pa' grabar con él tú vas a tener que hablar conmigo Estoy en mi prime, me siento bien, mi mente nunca falla Y ahí se lo invitaron pa' un hotel y se robó las toallas Canalla, tú no tienes agalla pa' dame batalla Mamá si jaya conmigo no te va a poner estas rayas Los gantel andan empinao encima de los muebles La mujer independiente tiene su culo hackeao El que menos tú te crees es que está mal ligao Y la que tú piensas que no es de na' es la que más facturao Hoy mandé a la bala guagua, hoy duermo en el jaragua Fumándome una ver de limón del sur de Okinawa Llámalo compadre moreno aunque venga el agua En esta mierda soy esnú, tú vienes siendo el hirubagua Como Pablo combinando el poloche con la avioneta Apagando y enrolando aquí todo el mundo está en cegueta Pregúntale al paqui cómo brega la libreta Yo te choco con la fulgoneta si no me respeta Flores pa' los muertos, bendiciones pa' los vivos Bala que me tiran, bala que le esquivo Todos los que se me doblan se quedaron cautivos Yo les prendo la azotea a quien sea cuando yo escribo Y tengo una casa en Palo Alto, California Donde ya puedo fumar feliz que me contó una cornea Y él una bomba, el más clásico que un conbel El único que puede arreglar todo este desorden Cada vez que escucho un disco tuyo post vomito Si yo fuera tú esa droga no la trafico Tú estás compitiendo con el mejor del equipo Me respetan como respetan a Tego en Puerto Rico Yo como el rey midas todo lo que toco es oro Así que si le di a tu jeva considerala un tesoro Y caigo el peso de la lealte en mi lomo Y si pongo un huevo lo cocino y me lo como Y los que juran raza pura son los más virao Ganan por calio como Wether le ganó a Pacquiao Oye, los que me tiran tan de ayuna Hagan gálgara con mi grano en ayuna Y leyenda notoria me tiran escoria Hambriento de gloria no están en la historia Yo causo daño emocional Por mi mantienen en privado su vida sentimental OG sin this bitch, not for kids Esto es vieja escuela, ustedes no pasan el juicio Mental, paternal, no tengo hijos sin declarar Aunque me falten algunos por adoptar Oye, más inteligente que un cuervo Los gantel saben como yo la pongo Cuando me ven dicen capo Tú eres el rey del bajo fondo Le emitan hueso en la cintura Unos zapatos western Te cachamos, damos par de peso Y problemas resueltos A la carata con puños novatos Te dejo en crisis A ti no te salvan Ni el seguridad de Messi 69-0 Esta es la era del jaguar El que quiera problemas Nada más me tiene que mencionar Es Calay Money Machine Papá Dios me dio la virtud Y si tengo lo que tengo No es por suerte Fue por mi actitud Un reguardo que me regalan Que nunca me lo quito Por eso que tengo el huevo Más grande que el doctorcito Los tenis y el abrigo Siempre lo llevo puesto Si te pasa yo no ronco De una vez te acueto El pata seca es de mi barrio Todo el día celebro Soy un dios Soy Allah El Mesías El Jesús negro Dime ¿Cómo tú comparas Dillon Baby con Da Baby? Yo soy un super dotado Tengo la Jumpe McGrady Me la paso haciendo Hip Hop No hago TikTok Aprovecho el tiempo De mis roles Que hace Click Club Sigo dando catequesis Soy el pie de Messi Una leyenda como Rezi Tu mujer me dice Que si Que se si Ando vacilando en un crucero Coronado en Abadías Me llaman Pablo III Mis barras valoradas Flow pirámides de Egipto Insisto No he perdido aún Yo sigo invicto No he fallado un pon Tengo los guantes benditos Tengo arqueólogos del guero Estudiando mi manuscrito El perro africano Que en tu bloque está ladrando El patriarca negro de Nigeria Sigue comandando Victoria que se nota a simple vista En quien no conoce su historia Mucho gusto Soy protagonista Abusador Dios mío No no Estamos ready Esto merece un trago Esto merece un trago A mi no me dan nada Bucana Bucana Yo estoy bebiendo de hace rato Y esto voy a regalar un traguito Es exótico Es exótico Bucana Y a Júpiter le gusta Es parte de Salud Yo creo que Lo podemos dejar ahí ¿El qué? Ponme un dembow Dembow De esos que suenan ahora Que estos menores Sí Vamos a ver si Vamos allá Y le damos Vamos allá Vamos allá Dembowcito Yo No, tú estás abusando Estamos ready Bueno Y yo sí sé Que se siente De una chica Que está buena Tú robaste la maja Con ella Y que le gusta el coro Yo sí sé Que se siente De un carro del año Que te pase por el lado Al otro día Tú cómpralo Yo sí sé Que sé Que por eso tú me odias Y como quiera ando contigo Me hago el loco Y no le paro Porque sé Que sé Que tú no sabes lo que sé Porque yo sé Que sé Que tú no sabes lo que sé Ella mojo por el chiquito Y mojo por el de adelante La miré y le dije Si así llueve Que no campe Ella sabe que los gantel Están conmigo Los que tiran tiro La mordí con los dientes vampiros Andamos haciendo cis En la línea blanca Le encanta Cuando siente la mal En la garganta Ahora mira Ya me estoy faturando Más que Logan Paul Por ser el papa de Amaru Me dicen tu pachacol Película TNT Ya le llegaron Cuando me colé Le doblé Y entrené Más que un perro japonés Cuando tú me veas por ahí Agáchate Y si me ves Ves tapate Que ando chuquiqueando Rulín Dale dale agáchate Y si me ves Ves tapate Cuando tú me veas por ahí Agáchate Oye Y si me ves Ves tapate Que ando chuquiqueando Rulín Dale dale agáchate Y si me ves Ves tapate Ves tapate Es un juego pa' uno Claro que sí Eso fue pa' tripear un rato No se cura Claro Que lo que Todo en body ahora Álvaro Drill Yo Yo Oye pana Yo no quiero un pana Esos negros solo quieren lana Por eso es que pienso como Fran Vivo como Tony Me lacro Montana Estoy lambiéndole to' la cuchara A la maldita perra De Jana Montana Estoy comiendo en una palangana Carne colombiana Salgo con afgana Ahora yo estoy en la mía Los gantes la mami todita son mía Dime tú quién lo diría Se bebe se come sin go to' los días Ganter, gantería No compare tu vida con la mía Que tu mejor amigo es policía Ya yo tengo todo lo que quería Celebrando soy un champion De Mercedes pienso pasar un phantom Vela prendía para todos mis santos Legend, legend Me dicen What you want Yo, yo me ilumino con la oscuridad Tengo actitud Tengo seguridad Habilidad Personalidad Golpeando duro como Trinidad Pantalón blanco de lino Mucho flow cuando combino No hago coro con ningún pino Ustedes son mis clones Pero son chinos Te quedaste Ya no estoy en tino Millonario Tengo otro destino Superhéroe como Rino 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 Tú eres un gay Un traga pepino De mentira Tú eres un cretino Si me viste Pisa me fino Jalpetoso como Nino 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 Muy bien play A los tarantinos Soy aceite Pa tu sintetino Ilegal Yo soy clandestino No me paran Rosy Valentino Tino Sueno gringo Pero soy latino Le robé los kilos A Kirino Diente en oro Tan en platino Lo contrato con los filipinos Pino Desayuno Huevo lacostino Un sureño Soy un campesino Millonario Miss en los casino Religioso Soy un peregrino Grino Me confieso En esto un asesino Urus negra Alfimo Chino Scalfay También soy alpachino Bendecido Tengo el pan Y el vino Vino Rastafari Todo un jamaiquino Abran paso Llego las cincuenta Niki Me dio el pase Pa quemar la malla Estos guarediques Que son cabras Y al final Lo tengo a todos Tirando toallas Tú no eres la muralla China Tus ropas son china Yo soy la muralla Todo lo que tengo es caro Por eso no paro Karol me botó Ahora quiero una maraya Más boss Boss Legend Legend Como Rick Ross Innovando Como Chris Cross Vieja escuela Como Dick Noyes A vos Barra que te rompe en la espalda Donde yo llego Tengo pila de nalga Porque yo ando como Antonio Bandera Pa cuando tu salgas Con la guitarra de Olivalda Respecto pa quien Respecto se merece Estamos ready DG Scope Estamos ready Dime JM Estamos ready Punto Music El libro Le dicen el libro por algo Musicólogo La libreta esta No, no Pero un abusador The real nigga ¿Qué lo quise de buscar? Salud Gata Nosotros somos Tu sabes A vos